Pase al frente, gloria sea al Señor, amén, y que nuestro hermano Gino, ¿dónde está Gino? Ven Gino, ven aquí al frente Gino, aleluya, vamos a cantarle a Gino y a nuestra hermana Dormi, amén, y vamos a pedir a nuestro hermano Estrada que por favor tenga la bondad de él hacer una oración por estos cumpleaños, gloria sea al Señor, aleluya, Dios te bendiga Gino, aleluya, sabemos que estamos cumpliendo año Gino, gloria sea al Señor y todos así que vamos a dejar a nuestro hermano, gloria a Dios, que haga una oración hermanos, vamos a ponernos en pie todos, y vamos a involucrarnos en esta oración vamos a pedir a Dios que derrame bendiciones sobre cada uno de ellos y que les dé larga vida en esta tierra Señor, tu Dios es el poder y la gloria, sabemos que tú has permitido Dios que haya municido en esta tierra con un propósito, tú sabes oh Dios el propósito de cada uno de los cumpleaños en esta tarde, en este día oh Señor, oramos por ellos, para que ese propósito por el cual vinieron sea realidad en sus vidas bendícenos en gran manera, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos y que ellos puedan no solamente Señor, hacer algo que ellos sientan, sino poder oír tu voz y así estar sujetos oh Dios de los cielos a lo que tú les mandas y que sean de bendición a todos los que tengan a su alrededor muchas gracias por la vida, gracias por tenernos en este lugar bendícenos oh Dios en nuestra oración en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén muchas gracias Señor y en Dios ahora le cantamos, gloria sea al Señor que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz el Señor me bendiga que nos cumpla feliz 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 El Señor es bendiga, quiero llorar, me voy a llorar, me voy a llorar. I'll be ready to you, I'll be ready to you, I'll be ready to you. ¡Qué lindo es Dios, amados hermanos!